¿Qué es la evaluación en Guerrero? El propio secretario Nuño expresaba el reconocimiento para el Estado de Guerrero en donde no nada más se había cumplido la meta en la evaluación de desempeño, sino que la habíamos rebasado, es decir, el significado de esto es que el examen de desempeño es uno de los exámenes más importantes en el tema de la reforma educativa, es la razón de ser de la reforma en donde permite ir evaluando a cada uno de los maestros de cómo va evolucionando. Es destacable decir que tiene que ver mucho este resultado, ustedes se preguntarán, el trabajo que se ha venido haciendo con la orientación del gobernador, pero tiene que ver muchísimo el que el Estado de Guerrero, el gobierno de Héctor Astudillo, ha venido cumpliendo en esa congruencia de que aquel maestro que, por las razones que han venido haciendo los exámenes, tiene un incremento, se le ha dado el incremento. Los maestros que se han promocionado y logran una promoción de docente a director o de docente a supervisor, se les ha dado el reconocimiento y se les ha dado esa promoción, por lo tanto hay directores de 30 años de edad, cosa que era inimaginable en otras circunstancias antes de la reforma educativa y que eso ha permitido sin duda que esa congruencia del gobierno del Estado, pues los maestros vayan al examen y otra cosa destacable es que a diferencia de otros estados, y lo digo respetuosamente para otros estados, en el caso de Guerrero, después del primer examen, los exámenes siguientes, no ha habido una sola intervención de fuerza pública ni ha sido necesario tener fuerza pública afuera del examen para contener algunas protestas de alguna manera. La referencia que hacía el señor gobernador y que el reconocimiento que hizo el secretario Muñoz es que finalmente evaluamos 5.925, perdón, 5.830 de 5.925, es decir, pues prácticamente alcanzamos el 100% de la meta y rebasamos como lo había mencionado. Adicionalmente hicimos este pasado miércoles, jueves y viernes un examen de nuevo ingreso, que como saben este examen tiene que ver con todos aquellos egresados de normales públicas, normales privadas, UPNs, es decir, todo lo que representa el perfil académico para estar frente al aula y que recibimos prácticamente alrededor de 3.100 sustentantes, de 3.500 aproximadamente tendrían que llegar.